Jesús Jesús yo estoy muy ansioso, hace tiempo te estoy esperando Cada día que paso en la vida, yo a ti te estoy acercando Oh maestro, tu mejor te mira a buscarme, día y noche te estoy esperando Oh maestro, yo no puedo ni queso vivir en este mundo sin tu amaro Cuando me acuerdo siento deseo, de salir de este mundo venidoso Pero yo sé que ya estoy muy cerca de subir con Jesús en el cielo de gozo Oh maestro, tu mejor te mira a buscarme, día y noche te estoy esperando No me dejes, yo no puedo ni queso vivir en este mundo sin tu amaro No me dejes, yo no puedo ni queso